Normalmente, por no decir en el 99% de los casos, cuando un jugador es candidato a hacerse con el Balón de Oro, los medios de comunicación de su país hacen campaña por este mismo jugador. Es algo entendible a la par que lógico. Pero, como bien te habrás podido fijar, al principio del vídeo he dicho en el 99% de los casos no suele suceder estas cosas. ¿Dónde está ese 1%? Ese 1% lo forman los medios de comunicación de este país. Y es que ahora van contra Rodri Hernández, uno de los jugadores que sí, podría hacerse con el Balón de Oro, a pesar de que no ha ganado la Champions con el Manchester City desde el año pasado. Oye, ¿por qué no? Podría optar a hacerse con el Balón de Oro. No es Leo Messi, no es Cristiano Ronaldo, que son los últimos no ganadores de estos Balones de Oro. Pero, joder, es un auténtico crack. Es una jodida bestia. ¿Por qué no Rodri Hernández? Bueno, pues aquí pasa todo lo contrario. Al revés. Van contra el propio Rodri Hernández. Simple y llanamente porque juega en el Manchester City con Pep Guardiola. Pero, oye, ¿qué más da eso? Si es un jugador que ha dado mucho, por ejemplo, a esta selección en esta Eurocopa. Pero, bueno, ya os he mostrado en más de una ocasión cómo los medios de comunicación, en según qué momentos, inclusive, da la impresión de que van contra España, macho. Y aquí podemos ver, inclusive, cómo Susana Aguas, en Radio Estadio, en Radio Estadio, no tengo ni idea, la verdad. En mi vida he escuchado esta radio, pero, bueno, Susana Aguas sabemos todos quién es, ¿no? La que llamó en su día fracasado a Pep Guardiola. Que, oye, lo puedes pensar, ¿no? Que en según qué momentos ha fracasado en una temporada. Pero, oye, llamar fracasado a Pep Guardiola, que luego, bueno, Valdano evidentemente le cayó la boca, ¿no? En ese momento, pues, ha dicho que lo que ella ve con el tema de Rodri, para toda esa gente que cree que Rodri podría optar al Balón de Oro, lo que ella ve es una campaña antimadridista contra Vinicius y Bellingham. Esa es la conclusión que saca ante la gente que tampoco es mucha, ¿eh? Que pide que, oye, ¿por qué no un Balón de Oro para Rodri Hernández? Y todo por hacer, atentos, ¿eh? Cito textualmente, cinco partidos buenos de Eurocopa. ¡Hostia, colega! No puede ser que pegues tremendo patinazo, macho. Es que no me lo puedo creer, tío. Pero, bueno, qué esperar de alguien que esto ha sido lo que ha dicho, ¿no? En las últimas horas. Si Inglaterra gana la Eurocopa, el Balón de Oro debe ser para Bellingham. Y si la gana España, debería ser para Vinicius, ¿no? O, bueno, o si no, para Carvajal. ¿Cómo se te ocurre pedirlo para Rodri, hombre? Si acaso, pídelo para Carvajal. Sé objetivo, que no te cieguen los colores. Dicho esto, y antes de seguir con lo que es el vídeo del día de hoy, te voy a recordar, como siempre, que si le das al botón del me gusta, ayudas muchísimo a que este canal continúe creciendo. A ver, te pregunto, ¿quieres verme llegando ahí arriba a la cima del éxito? Pues ya lo sabes, dale al botón del me gusta, que, por cierto, hoy sí que sí me he puesto el ventilador. Lo siento mucho si lo escucháis, pero es que no aguanto más. Voy a intentar con una IA, intentar quitar ese sonido de fondo, pero bueno, ya me diréis qué tal, no qué os parece, ¿no? Lo que ha hecho la IA. Por otro lado, como bien todos sabéis, ahora mismo se está emitiendo, se está disputando el evento del año. La velada 4 del streamer Ibai, y como bien todos sabéis, también uno de los combates era el de la Cobra contra Wanjar. La Cobra, que es uno de mis creadores preferidos, la verdad, junto al de los futbolitos, que también está en este evento peleando, que luego ya veré cómo ha quedado. No lo estoy viendo en directo, pero seguramente lo veré luego en diferido. Oye, si queréis que analicemos de risas, obviamente, no, yo no tengo ni idea de boxeo. Si queréis que analicemos de risas, de chill, los combates de ambos dos, pues oye, quiero que le deis al botón del me gusta, y si veo muchos likes, me lo pienso si lo hacemos. Pero bueno, de momento vamos a comentar el clip que ha sido Trending Topic en menos de 30 minutos. Y es que, como bien todos sabéis, también este evento se está disputando en el Santiago Bernabéu. Y la Cobra, que finalmente ganó su combate, que desde aquí, pues oye, mis más sinceras felicitaciones, me alegro mucho por la Cobra, la verdad. Le aprecio mucho y me encanta su contenido. Atentos a la burrada que hizo en pleno Santiago Bernabéu. Espero que no me tiren el vídeo, ¿eh? Pero bueno, atentos a lo que hizo. Vais a flipar. ¿Puedo ser un gesto? Por supuesto. ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! Y se la pela, tío. Y se la pela. Y se la puto pela. Eres mi padre, tío. La Cobra. Eres mi putísimo padre, colega. Eres mi putísimo padre. Yo, la verdad, yo no me habría atrevido a tanto. Eres mi putísimo padre, macho. ¡Ja, ja, ja, ja! Está fatal, macho. Está fatal. Y se la pela, tío. Y se la pela. Y se la pela. Enseñando la camiseta de Leo Messi. La de Leo Messi, que os acordáis, ¿no? En su día cuando Leo Messi remontó un partido en el Santiago Bernabéu. Y creo que marcaba su gol 100 o algo así. Pero también a Leo Messi se le ocurrió sacar, enseñar, ¿no? Su camiseta a la grada del Santiago Bernabéu. Y la Cobra no ha hecho más que, bueno, hacer un homenaje, ¿no? Aquel gesto que tuvo Leo Messi. Que sí es cierto que, bueno, al final ese resultado no envejeció bien, ¿no? Porque al final la Liga se la acabó llevando, se la acabó llevando el propio Real Madrid. Pero, oye, la verdad es que en ese momento fue bastante, bastante épico. Al igual que este clip de ahora. Es que está, está loquísimo, tío. Está loquísimo, macho. Está loquísimo. Hostia, como lo ve a Florentino. Hostia, como lo ve a Florentino, dice Ibai. Cuidado. Ahora iremos con Florentino, ahora iremos. Desde aquí mis 10 para la Cobra, la verdad, mis 10. Entiendo que a la gente del Bernabéu a lo mejor no le haga gracia. Yo, si me lo hubiesen hecho en el Metropolitano, ¿no? La camiseta del Madrid, pues tampoco me habría hecho gracia. Pero bueno, oye, esto es fútbol, amigos. Esto es fútbol y forma parte, ¿no? Del espectáculo. Para mí, un clip de 10. Y vamos, está nominado al clip del año, ¿eh? De los Slam por mi parte, por lo menos. Dicho esto y al hilo de lo que iba diciendo Ibai Llanos de que, uy, como ve a esto Florentino, ¿no? Como ve a esto Florentino. Que, a ver, hablando en serio, no creo que pase nada. O sea, ya en su día Leo Messi esto lo hizo y no pasó absolutamente nada más allá de que finalmente el Real Madrid se acabó llevando, ¿no? La Liga. Hablando de Florentino, quería hablar también de un tema que no pude hablar el día de ayer que es el cierre del golazo de gol. Para mí un programa que era espectacular, que se emitía en Gol Televisión. La verdad, para mí era espectacular. Aunque no lo veía muy, muy frecuentemente, para mí era un programa espectacular. Y al parecer lo han cerrado. Y están habiendo varias teorías que dicen que este programa lo ha cerrado Florentino Pérez. ¿Será cierto? ¿No? ¿Será real? ¿Fake news? ¿Humo de la hostia? Hombre, a ver, no tenemos nada que nos confirme, ¿no? Que Florentino Pérez ha cerrado este programa. Y de hecho, yo he hablado con alguna que otra fuente cercana a Gol TV y sí me han dicho que sí es cierto que a nivel de audiencia la verdad es que estaban flojeando bastante. Pero sí es cierto que casualmente este programa era el programa que siempre exponía tanto a Florentino como al Real Madrid, ¿no? Y qué casualidad que justo este programa lo cierran. Y, a ver, a mí me han dicho que no el programa de Manolo Lama, sino en general Gol Televisión arrastraba a audiencias un poco escasas, ¿no? Un poco escasas y a lo mejor yo por eso entiendo, ¿no? El cierre del propio programa. Pero, por ejemplo, aquí tenemos un artículo del propio Gol Televisión que dice que el golazo de gol de Manolo Lama estaba batiendo récords de audiencia. Y es un poco raro, ¿no? Que bata récords de audiencia y que a su vez cierre, no sé. También te digo, yo en mi opinión creo, por cómo es Manolo Lama, yo creo en mi opinión que si de verdad lo hubiese cerrado Florentino Pérez, Manolo Lama lo habría soltado o habría soltado algún tipo de puya y, sin embargo, ha hecho todo lo contrario. En mi humilde opinión, a lo mejor pues a otro me dice, no, pues yo creo que sí se callaría. Yo digo, en mi opinión, no. Y luego también por aquí la gente en cuanto a hemeroteca ha rescatado, por ejemplo, esta entrevista que además concedió el propio Manolo Lama, donde le preguntaban, oye, ¿qué es lo que no te gusta de Florentino Pérez? Y el propio Manolo Lama dijo lo siguiente. Primero, que no acepta ni una crítica. Tiene la mandíbula de cristal. Está demasiado pendiente de tapar bocas por decir lo que los demás piensan. Y eso es una tontería. Bueno, a ver, esto, la verdad, si unimos todos los hilos, es bastante grave. Igualmente, repito, no tenemos nada que nos confirme que Florentino Pérez cerró este programa. Podemos tener una, dos, tres, varias sospechas, pero repito, no sabemos si esto es cierto. Y lo vuelvo a repetir, a pesar de que ese artículo que dice, ¿no?, que había batido récord, que sí es cierto que es del año pasado, sí es cierto que en términos generales Gol Televisión nunca ha sido líder de audiencia. Y entonces, bueno, pues vete a saber qué hay detrás de todo esto. Yo, la verdad, no tengo ni idea, simplemente expongo todos los puntos y ya aquí os pregunto a vosotros en la caja de comentarios qué opináis. Bueno, si me animo un día de estos, voy a comentar un día de estos los mejores momentos, los momentos espectaculares que nos regaló en su día este programa, la verdad, porque es... O era, era, perdón, era un programa brutal, un programa brutal que exponía sin ningún tipo de filtro las vergüenzas del Real Madrid que oye. A ver, todos los equipos tienen sus trapos sucios, o sea, ningún equipo es imperfecto y yo, de hecho, no tengo ningún problema que a veces parece que tenga algo personal con el Real Madrid, con Toni Kroos, con Bellingham... A ver, sí, pero es normal, ¿no?, por el tema de rivalidades, pero luego a nivel personal no tengo ningún problema. Lo que pasa es que la prensa sí es cierto que es muy hipócrita, tío, y me encanta exponerles cuando a veces van de una cosa y luego son todo lo contrario, macho, y al final no tienen credibilidad. Y bueno, dicho esto y ya para acabar el vídeo del día de hoy, vamos con un par de clips del señor Juanma Castaño, que madre mía, Juanmita, madre mía, la que has liado, ¿eh?, la que has liado. Primero, este clip de Carvajal donde le dicen al propio jugador que si ficharía a Rodri, y hablan sin ningún tapujo del posible fichaje de Rodri por el Real Madrid, que ya desde aquí os digo, y podéis sacar clip, ni en sus sueños van a fichar a Rodri, ni en sus mejores sueños, ¿eh?, tengo algo de información y me consta que Rodri para nada piensa en fichar por el Real Madrid, o sea, lo de Carvajal, que ya me estaba cayendo bien, o sea, ¿esto qué fue, macho? ¿Ficharías a Rodri para el Real Madrid? ¿Lo intentarías? Sí, joder, sin duda. Bueno, yo se lo digo todos los días. O sea, hasta aquí, bueno, vale, ¿lo ficharías? Sí, sin duda, ¿vale? Él ve su potencial y lo ficharía ahora. Qué falta de respeto a sus compañeros, ¿eh?, de vestuario. Pero bueno, como siempre, la ganga madridista, que casualmente son los únicos que están contentos con el cierre del golazo, que esto no lo he comentado, son los únicos que están contentos con el cierre del golazo, ¡los únicos! El resto de aficiones del resto de equipos casualmente no están contentos, ¿no? Eso sí es cierto que es sospechoso cuanto menos, ¿eh? Pero bueno, Carvajal, ¿qué? ¿Qué pasa? No te digas, deja Manchester, que no hay sol, vente a Madrid, que te necesitamos, que además tú eres de aquí, de Madrid, no sé qué. ¿Y qué te dice? Tú eres de Madrid y del Atleti, por favor. Tengo contrato, aquí no hay cláusulas, no sé qué, tal, me da largas, me da largas, pero... Te da largas, pero estoy seguro que te dará más largas de esas que tú dices, porque eso suena a que quiere fichar, no por el Madrid, que no puede por X. Venga, hombre, por favor, a ver, Carvajal, cuéntalo todo, macho, cuéntalo todo. Es buenísimo. Sin ningún tipo de tapujo hablan del posible fichaje de Rodri, lo cual esto, a ver, se ha hablado, ¿no?, de desestabilizar y tal. Hombre, a ver, por el momento ni a Rodri ni al Manchester City le han ofendido estas palabras, que yo sepa, repito, por el momento, pero al parecer han hecho lo mismo con Nico Williams y el Barça, y eso sí ha ofendido al propio Atleti Club y a su masa social. Que, de hecho, ya mucha gente da por hecho que Nico Williams va a fichar por el Barça, y, de hecho, ya habló su boca el señor Guti diciendo que el Barça no tenía nada que hacer frente al Real Madrid con el único fichaje de Nico Williams y la ninja mal, o sea, que me parece algo ridículo, ¿no?, así como reflexión. ¿Nada de Nico quiere decir que el Barcelona va a poder competir con el Real Madrid con todos los títulos? Yo creo que no, absolutamente no, absolutamente no, cuando lo digo no, bueno, da igual. ¿El Barça con Nico no es un Barça que compite con todo? No, me parece bastante ridículo porque el Barça tiene más allá, ¿no?, una plantilla más allá que Nico Williams y la ninja y la ninja mal, que sí es cierto que a lo mejor no es suficiente, ¿no?, pero, o sea, en los términos en los que falta el respeto, que, oye, es Guti, ¿no?, o sea, tampoco tiene mucha credibilidad, pero he visto varios medios de comunicación que sacan el clip con titulares del palo Guti destruye al Barça, lo cual no hace más que retratar cómo se comportan nuestros queridos amigos de los medios de comunicación. Y a ver, rápido, lo de Nico Williams, ¿el presidente del Athletic se ofendió y cargó contra la propia federación por no de no proteger al futbolista? Bueno, Nico, un futbolista muy comprometido con el Athletic, ha estado sometido a un bombardeo de preguntas sobre su futuro de forma desmesurada y sin control. Cuando está concentrado para disputar la Eurocopa por la Federación Española de Fútbol, que, en nuestra opinión, no ha sabido protegerle. ¿No protegerle de qué? ¿De preguntas sobre su futuro? A ver, sí es cierto que toca bastante las pelotas el cómo los medios de comunicación, por ejemplo, aquí con Carvajal y Rodri, toca bastante las pelotas. El cómo los medios de comunicación, aprovechándose de que la federación sí les concede entrevistas, ¿no?, con sus futbolistas, toca bastante las pelotas el hecho de que todo el rato les hagan meterse en compromisos, ¿no? También lo mismo a Morata, con su futuro y el Atlético de Madrid. La verdad, son bastante, bastante cansinos, ¿no? Pero, oye, yo qué sé, gajes del oficio, ¿no? Y, bueno, Pedrerol sacó esta reflexión. ¿Quién le puso una cláusula de 58 millones? ¿Quién aceptó una cláusula de solo 58 millones? Su presidente, John Uriarte. El que ahora se queja. Nico puede haberse ido gratis y no lo ha hecho. Ha demostrado compromiso con el club de su vida. Y ahora le toca decidir. Tiene el derecho a hacerlo. Todos damos por hecho, ¿no?, que Nico Williams se va a acabar yendo del Atlético al Barça por cómo lo pintan, ¿no? Además, el propio Nico Williams, hostia, está todo el día con la Minyamal y si no, pues con Pedri, con Ferran, solo con los jugadores del Barça. Oye, a lo mejor luego no acaba en el Barça, ¿eh? Que también te digo, sería un ridículo tremendo por cómo lo está pintando los medios, ¿no?, y tal. Pero sí es cierto que esto es bastante faltoso. Pero para mí lo más faltoso de todo ha sido lo de Joan Laporta, ¿no? Diciendo que tenía pasta para poder fichar o que estaban a punto de estar disponibles para fichar a Nico Williams, más de lo mismo Javier Tebas. Y yo de verdad, o sea, yo sí es cierto que yo, si fuese aficionado del Athletic Club, pues me cabraría muchísimo. Forma parte del juego. Cuando alguien lo hace con tu equipo, jiji, jaja, qué bien, qué guay, qué grande. Por lo menos yo, ¿no?, cuando alguien lanza guiños al Atlético de Madrid, como en su día James y muchos más, ¿no?, y muchos más. Pues oye, yo me lo paso genial y me encanta, ¿no? Y banco a ese jugador. Por ejemplo, también cuando Diego Costa salió en un stream, ¿no?, en Instagram con la camiseta del Atlético de Madrid estando en el Chelsea, yo me lo paso genial. Ahora, sí es cierto que cuando Antoine Griezmann dice que hay posibilidades altas de irse al United o que le encantaría jugar en el PSG con Neymar y con Mbappé, pues sí es cierto que, oye, me toca las pelotas. Forma parte del juego, lo cual, pues, es entendible. Entonces yo me pongo en la piel de un aficionado del Athletic Club y lo entiendo, pero luego también entiendo que el Barça diga, pues, a mí no me ofende. Pues, a ver, y luego cada uno, ¿no?, sacando ahí, no, este corte, este otro corte, ¿no?, como el Atleti cuando denunció al Barça por lo de Griezmann, pero luego cómo fichasteis a Vitolo, luego lo de Samuel Mordián con el Granada... Yo, lo repito, forma parte del juego. Lo que pasa es que nos encanta que lo hagan con nuestro equipo, pero luego nos ofenden que nos lo hagan a nosotros, ¿no? Bueno, sin más, la verdad, sin más. Y luego Juanma Castaño también sacó una reflexión que dice, oye, ¿por qué no has señalado, no?, a Joan Laporta. John Uriarte lo que tiene que hacer es, de la misma forma que ha señalado con nombre y apellidos a la Federación Española de Fútbol que no ha tenido ningún problema, lo que tiene que hacer el presidente del Atleti es decir el nombre de Joan Laporta, que es a lo que no se ha atrevido John Uriarte. Entonces habla de otros clubes. No, no, diga usted Joan Laporta. Pero, a ver, amigo Juanma Castaño, sí es cierto también que cansáis bastante con todo este tema de preguntarle, porque a Nico Williams sí es cierto que le han preguntado muchísimo, muchísimo, pero lo que es muchísimo, por el Barça. Ahora, los del Madrid dando lecciones cuando ellos también hacían lo mismo, o peor, con Mbappé en su día cuando estaba en el PSG. Y bueno, ya ni hablar de lo que ha sido este año con Luis Enrique como entrenador del PSG, que literalmente el periodista este del chiringuito iba semana, semana, partido a partido a preguntarle por Mbappé. Todo el santo día Mbappé, Mbappé, Mbappé y el Madrid. O sea, yo veo aquí un montón de hipocresías por todos lados de intentar dar lecciones y nadie está para dar lecciones. Ahora, sí es cierto que el trabajo periodístico de esta gente es lamentable. O sea, has preguntado una vez, dos, se entiende, pero todo el rato y luego a la min llamar si ficharía a Nico Williams, tío, cansáis, de verdad, cansáis mucho. Dicho esto, poquito más que comentar en el día de hoy. ¿Qué opinas tú? Te leo aquí abajo en la caja de comentarios. Aquí me despido y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Venga! ¡Hasta luego!